El poema es un tango que lo interpreta de maravillas don Francisco Canaro. La letra es de Eduardo Bianco y la música de Mario Mello. El poema de ayer que yo soñé de dorado color, vacías y penas del corazón. No logré desigrar jamás ni lo tan jugar con el sueño de amor y adornación. Cuando las rosas de tus rosas vuelvan más bellas a florecer. Recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. La letra es de Eduardo Bianco y la música de Mario Mello. La letra es de Eduardo Bianco.